Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular las siguientes integrales definidas integral de 0 a pi del seno de x de x y la integral de 0 a pi de coseno de x de x vamos a empezar con la primera integral y para eso lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula de integración la integral del seno de b por db es igual a menos coseno de b en nuestro caso en lugar de v tenemos x así que aplicando directamente esta fórmula nos queda menos coseno de x pero como tenemos una integral definida lo que vamos a hacer es escribir una línea vertical y vamos a seguir indicando aquí los límites de integración que son de 0 a pi fíjense que en este caso no se suma una constante de integración en el caso de las integrales definidas ahora lo que vamos a hacer es sustituir estos límites de integración en la función coseno siempre vamos a empezar sustituyendo el límite superior es decir en este caso pi entonces en lugar de la x ponemos pi y nos queda menos coseno de pi podemos ponerlo entre paréntesis o en este caso podríamos también no poner los paréntesis y estaría también bien ahora cuando hemos sustituido el límite superior lo siguiente que hacemos es escribir un signo menos este signo menos siempre se pone y ahora sustituimos en el límite inferior entonces como vamos a sustituir en el menos coseno de x tenemos este menos que es el de la resta y este menos que es el de la función entonces como les digo este menos siempre se pone siempre se sustituye el límite de arriba y luego menos y el límite de abajo pero como la función ya tenía aquí un menos por eso en este caso nos queda este menos y el otro menos que era el del resultado bueno y al sustituir el cero pues nos queda aquí coseno de cero y ahora lo que hacemos es multiplicar menos por menos esto nos da más y ahora aquí vamos a colocar los resultados de coseno de pi y coseno de cero esos resultados los aprendemos en trigonometría o también podemos obtenerlos con una calculadora coseno de pi es menos uno pero como teníamos este otro menos aquí pues también hay que escribirlo y coseno de cero es uno ahora hacemos las operaciones menos por menos da más así que queda uno más uno uno más uno es igual a dos y este es el resultado de esta integral definida bueno ahora vamos a ver cómo se ve esto en el plano cartesiano o sea la gráfica de la función la gráfica de la función f de x igual a seno de x es una onda como esta de aquí y en este caso vamos a centrarnos en el intervalo que nos indica la integral que es de cero a pi este intervalo es sobre el eje x entonces x igual a cero está aquí y x igual a pi está aquí más adelante entonces lo que estamos calculando nosotros es el área que hay debajo de la gráfica de la función seno de x pero limitada por el eje x es decir el área que está entre el eje x y esta curva en verde que está aquí que sería esta área amarilla que aparece aquí bueno pues esta área es igual a 2 de acuerdo a lo que obtuvimos con la integral en este caso nos queda un número positivo porque el área queda por encima del eje x en el vídeo anterior vimos un ejemplo en el cual obteníamos un número negativo como resultado de la integral definida y eso ocurría porque el área quedaba debajo del eje x bueno vamos a resolver ahora la otra integral que es la integral de cero a pi del coseno de x por dx se resuelve de una manera muy similar en este caso utilizamos esta fórmula integral del coseno de b por dv es igual al seno de b en nuestro caso en lugar de v tenemos x así que nos va a quedar seno de x y escribimos la línea vertical indicando todavía los límites de cero a pi igual que antes empezamos siempre sustituyendo el número de arriba así que ponemos seno de pi y le restamos seno evaluado en el límite de abajo que es un cero así que le restamos seno de cero ahora aquí hay que recordar seno de pi vale cero y seno de cero también vale cero y cero menos cero es igual a cero bueno en este caso nos queda un resultado algo extraño porque lo que estamos diciendo es que el área que hay debajo de la curva coseno de x en el intervalo de cero a pi es cero o sea como si no hubiera ningún área ahí bueno pues en este caso hay que entender bien lo que significa esto así que vamos a verlo gráficamente si nosotros graficamos la función f de x igual a coseno de x obtenemos una onda que también es similar a la del seno de x aunque en este caso es como si estuviera trasladada y entonces estamos integrando de cero a pi aquí tenemos el x igual a cero aquí tenemos el x igual a pi entonces como les digo el área tiene que estar entre el eje x y entre la curva y como debe empezar en el cero pues entonces aquí tenemos un segmento vertical y en pi tenemos otro segmento vertical hasta llegar a la curva obteniendo entonces esta área que está aquí en amarillo entonces como les indicaba hace un momento el área que queda por arriba del eje x es positiva y el área que queda por debajo del eje x es negativa podemos ver aquí gráficamente que las áreas son iguales así que esta área de aquí su valor se cancela con el valor de aquí abajo y por esa razón es que obtenemos aquí como resultado un 0 si nosotros quisiéramos saber estrictamente cuál es el valor de esta área sin importarnos el signo es decir el área positiva lo que tendríamos que hacer es calcular la integral de 0 a pi sobre 2 y luego sumarle la integral de pi sobre 2 a pi para coseno de x sumando las áreas positivas al calcular la integral en este caso de pi sobre 2 a pi para el coseno de x nos quedaría un número negativo porque el área queda por debajo pues simplemente le cambiamos el signo la hacemos positiva y sumamos entonces los dos valores y obtendríamos el mismo valor que obtuvimos para el caso del seno de x hace un momento es decir que obtendríamos un 2 bueno esa es la razón entonces aquí por la cual nos quedó el cero al final en el siguiente vídeo vamos a ver ahora cómo calcular esta integral definida la diferencia entre esta integral y la otra las otras que hemos estado viendo es que en este caso podemos resolver esta integral ya sea completando la derivada o haciendo un cambio de variable yo les voy a mostrar los dos métodos en el siguiente vídeo porque es muy interesante en este caso que si hacemos un cambio de variable podemos ahorrarnos algunos pasos al cambiar aquí también los límites de integración eso ya lo iré explicando en el siguiente vídeo así que los invito a que lo vean y si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios